¿Cómo iniciar una panadería? El negocio de la panadería es una industria en constante crecimiento, ya que siempre habrá una demanda de pan y productos de panadería. Sin embargo, iniciar una panadería requiere planificación cuidadosa y una inversión significativa de tiempo y dinero. Aquí hay cinco puntos clave para tener en cuenta al iniciar una panadería. Número 1. Planificación e investigación. Esto incluye estudiar la demanda de productos de panadería en la zona, identificar a los competidores y entender sus fortalezas y debilidades, así como investigar los costos de producción y los precios de venta. También es importante desarrollar un plan de negocio sólido que incluya un presupuesto detallado, un plan de marketing y un plan de operaciones. Número 2. Ubicación y equipamiento. La ubicación es crítica para el éxito de una panadería. Debe estar en una zona con una alta densidad de población y fácil acceso para los clientes. Además, es importante asegurarse de tener acceso a los suministros y equipos necesarios para producir y vender pan y productos de panadería. Esto incluye hornos, mezcladores, refrigeración y otros equipos especializados. Número 3. Personal capacitado. El personal capacitado es un factor clave para el éxito de una panadería. Es importante contratar a panaderos y otros trabajadores calificados para producir productos de alta calidad y atender a los clientes. Además, es importante tener un equipo de apoyo para ayudar con tareas administrativas y de ventas. Número 4. Marketing y promoción. Una estrategia de marketing efectiva es esencial para atraer a los clientes y fomentar las ventas. Esto incluye la creación de una presencia en las redes sociales, la colaboración con tiendas locales y la realización de eventos promocionales. También es importante ofrecer promociones y descuentos para atraer a los clientes y fidelizarlos. Número 5. Calidad y diversidad de productos. Ofrecer una amplia gama de productos de panadería de alta calidad es esencial para atraer a los clientes y mantener su lealtad. Esto incluye ofrecer una variedad de panes, pasteles, productos horneados y otros productos de panadería. Es importante seguir las tendencias y estar dispuesto a innovar y ofrecer productos orgánicos para mantener a los clientes interesados y satisfechos. Obtén más información sobre este negocio descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.